preferita de la esperanza presentan el sorteo loto bienvenidos amigos en una emocionante noche millonaria de cuádruple sorteo esperemos estén listos para ganar muchísimo dinero con sus juegos preferidos hoy es sábado 9 de diciembre del 2017 ya son las 9 de la noche en punto es un gusto saludarles Daniela junto a Gabriela hola queridos jugadores y como todos los días es un gusto presentarles a los observadores externos ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos y que les parece si preparan su boletito porque comenzamos la diversión de esta linda noche con Pega 3 así es amigos llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3 muy atentos porque conocemos el primer número ganador y este es el 95, segundo número preparados 11, tercer número seleccionado es el 43 con gusto repito los tres números ganadores en esta noche son 95, 11 y 43 muchas felicidades hola jugadores que alegría saludarles soy Malubi y juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados les recuerdo que pueden elegir sus dos números favoritos entre el 00 al 99 conozcamos rápidamente el primer número para esta noche su primer dígito 3, segundo dígito es el 0, primer número premiado 30 a continuación el segundo número favorecido su primer dígito es el 3, segundo dígito 0, segundo número premiado 30 con gusto repito los dos números premiados en esta noche son el 30 y 30 muchas felicidades llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno como pueden notar en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9 así mismo en esta segunda máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9 cada máquina selecciona un dígito al unir los dos dígitos formará el número ganador pero antes les recuerdo con diaria más uno puedes añadir un lempira a tu jugada de la diaria si es cierto diaria y diaria más uno podrás ganar 800 lempiras por cada 6 lempiras de inversión ahora si queridos jugadores conocemos el primer dígito seleccionado y este es el 8, segundo dígito preparados 8, número ganador de la diaria 88 con su símbolo de sueños platos en el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza otros números que le relacionan 50 y 11 rápidamente vamos a conocer el número ganador para la jugada diaria más uno preparados y ese es el 1 repito el número ganador de la diaria 88 platos y para la jugada diaria más uno 88 más uno muchas felicidades críos jugadores y el momento más esperado por todos ustedes ha llegado de vivir tus sueños con 5 millones de lempiras que trae la jugada doble de nuestro super premio así que conocemos el primer número millonario para esta linda noche atentos es el 23, segundo número suerte y atentos porque este es el 17 tercer número y les recuerdo que si aciertan 3 números podrán ganar 3 jugadas gratis es el 19 cuarto número y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador atentos es el 16 quinto número y vaya pensando cómo va a cambiar su vida con 5 millones de lempiras es el 31 sexto y decisivo número suerte porque este es el 30 con gusto repito los 6 números millonarios para nuestro super premio en esta linda noche son 23, 17, 19, 16, 31 y 30 muchas felicidades y ahora si queridos jugadores conocemos el código ganador de nuestra promoción te hace falta viaje muchísima suerte a todos ustedes y el primer número seleccionado es el 0 1 4 9 7 3 repito el código ganador es el 0 1 4 9 7 3 con destino a Madrid muchas felicidades a la persona que tenga este código pues irá con un acompañante con todos los gastos pagados a un destino de sus sueños queridos jugadores para seguir participando solo debes de comprar super premio o la jugada doble y les recuerdo que el loto si garantiza el pago de su premio nos invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales por facebook twitter e instagram como arroba loto honduras recuerden sintonizarnos en nuestros horarios habituales a las 10 de la mañana 2 de la tarde y 9 de la noche porque el loto con sus juegos te cambia la vida las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto no 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 no